Hola gente de YouTube, bueno en este pequeño vídeo vamos a reaccionar a Renegul fuera de contexto en YouTube Vamos a ver, vamos a ver Hola René, buenas noches, mañana cumpleaños mi chico, y es fan tuyo, puedes felicitarlo, se llama Javier No manches, miren hartos comentarios gente, miren Gente, pero que pedo con esto? Esto que es mi reneconda, eso no es, eso no es mío, esto parece como de un macho, que pedo Eso no, eso no Estoy como todo Que mamadas son esas Renegul calvo Ah, yo no soy ese Es otra vez el mismo Ahora que hablo de esto Por cierto, también un día así se me cayó un plato gente, no mames, iba a comer y mi madre se me cayó Y todavía tuve que limpiar y todavía que mi mamá me pegó Unos putas, ¿por qué eres güey? Un hombre Un hombre Un hombre Un actor Que quiero recordar ¿Dónde va? Aquí estoy jugando el juego del Ciber Simulator Hoy le pedí Renegul Dicen que si te pones el dedo en la boca y cierras los ojos, dicen que sientes sabor a leche, puedes intentar Ojo, es un juego ese, es un juego, no piensan que soy, no empiezan a decir que soy machista Te cambio dos de cinco, amor, ¿cómo se harán la chaqueta los que no tienen manos? Responde amor No sé qué, con los dedos de los pies Con los dedos de los pies Le voy a preguntar a Siri Oye Siri ¿Cuál es el consomé costecho? Vámonos Por cierto, el consomé costecho, gente Eso no es un consomé costecho Era Hey, eso gente Yo un día pregunté Mamá, ¿cuál es el consomé costecho? Dice, bueno Yo conozco el caldo de pollo, caldo de res Consomé de pollo Pero, pues dice, este consomé costecho Quién sabe de dónde será o de qué estado Vendrá Agarrelo, por favor, ya gano mucho Vamos, mamaron, papá Los que me quieren agarrar, mamaron Los que me querían agarrar Ataché en este audio, gente De hecho, estos muchos lo usan de ustedes Es que, en contexto, yo juego Fallgoys Entonces, siempre, cada que juego Fallgoys Me agarran, me agarran No me dejan ganar Y esta vez, como no me agarraron Me emocioné mucho y dije esas palabronas Manos los que me querían agarrar, papá Hola, René Me puedes saludar a mi novio Emiliano Que hoy cumple 10 meses de embarazo Saluda a tu novio Emiliano Que hoy cumple, ¿qué? ¡A Bélgica! Muy bien, es Bélgica ¡Está fácil! Ya no pude No sé No sé Ecuador ¿Cuánto es 50 topitos más 50 topitos? ¿Con 100 topitos, no? No sabes, mamá A ver, gente 50 topitos más 50 topitos son 100 topitos ¿100 topitos? ¿Por qué? O sea Se empiezan a agarrar ¡Ja, ja, ja! ¿Con 100 topitos? ¿O cómo? Lo mismo es que son 101, 102 topitos, 104 topitos ¿No? ¿Y esa es? ¡Ah, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡Saca los caballos! ¡A las yeguas, cabrón! ¡No mames, vieja! ¡Ponte buena, cabrón! ¡Vale a tus madrases, cabrón! ¡No mames! ¡Au! ¡Puro no! ¡No para acá, cabrón! ¡Qué pedo! Esto es un video ese, ¿no? ¡Madre! A ver, no hagas eso por querer robarme A ver lo que te hicieron Te dieron un caraquetazo La reata, sí, bro Sí, cuando la agarraban así Dos y te la hacían así Y tú brincabas, brincabas así Eso sí Te vamos hablando a reata de cuerda No de otra cosa Hola, pinche pu Tita, te ¿Qué onda, qué onda? René, yo estoy triste Hoy me he diagnosticado la alcalde Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Harley Entonces Alzheimer, de repente, muchos me decían Alzheimer, Alzheimer Digo, ¿qué es Alzheimer? Bueno, Alzheimer es lo que supuestamente le pasa a las personas Que se les olvidan las cosas, ¿no? Eso es Y si tienes Alzheimer Qué mal, qué mal Qué mal por ti Qué mal por ti Muy mal, muy mal Está jalando el video Amor, estoy en la casa de mi novia Te estaba viendo Mientras vine a cagar Ahorita que quise echar agua El baño se tapó, amor Y no hay nada para destaparte Lo malo es que quedo Mi tremendo tronco de caca Que hago, amor Pues métele un palo, gente Un palo Un tubo Para que se destape O cómprate una bomba Para que succione Y ya se vaya todo Tu excremento O sea, no, ya entendí Hola, Renéi ¿No has visto al payaso que se esconde de los gays? No ¿Cuál es? Encajoso Pues yo no me gusta Ser así encajoso Ni soy un poco penoso Y penudo La verdad Si soy muy penudo Penoso, penudo Penudo Es ser penoso ¿No? ¿Cuál jugador de las chivas Se te viene a la boca Después de este partidazo? No manches Todos, bro Todos En mi familia A veces Antes, ahorita no Pero antes, gente ¿Qué creen? Iban al baño Y no le bajaban Cabrón a su trozo Que no mamen No Yo tenía un amigo Cierto, gente Luego Aquí en mi familia Es cierto, gente Luego Van al baño Y no le echan agua Así Pasado No manches Dejan su Pinche Le deseamos el tres piernas Por lo que en medio de las piernas Le creció una Pero era más pequeña Que las otras dos Y le colgaba Y por eso le desean el tres piernas Fíjate insólito amor Como el DJ Mario, gente Como el DJ Como el DJ Es imposible que no me mueva, bro No manches Reza con nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Decífer dueño De las tinieblas Que reinas en el inf... Me mata Estamos en el mismo equipo No, a mí me han disparado Ok, ok Perdón, perdón Él estaba Disparando a mi propio compañero Si es algo malo Te dono mil bits Si es algo malo, papá Es un vato con su Nepesón, papá Es un vato con su nepe No, miren ¿Cómo se calabaceron Acá en el lavabo, gente? Gente puerga Renéi, perdón No me aguante Y no llegue a tiempo Al baño Así que te deje El regalo En el lavamanos Y en el piso Se pasan de cochinos Hola, mi amor Si el dominico de perro Es perrito Y el de gato Es gatito ¿Cuál es el diminutivo De rompope? Rompopito, ¿no? Rompopito O rompepito Profra, gracias por tus 15 mitazos Renéi, por no ganar el sorteo Me encabroné Y le desgarré el ano A mi perro A manches Te pasas, profe Luego voy a decidir yo Ahí los dejo con René Bye, chiquillos Bye, bye, bye Les mando muchos besos Muchos abrazos Mucho cariño ¿Y cuánto cobras Para tomar una foto Y que te agarre el lepe? Ay, yo no cobro, bro Yo no cobro De hecho han venido Varios personas acá A mi ciber, gente Y no hay pedo, ¿no? No, ¿por qué voy a cobrar, gente? ¿Por qué voy a cobrar? No cobro Yo de profan, René Muchos me dicen que... ¿Cuánto cobro? No, gente Yo no cobro nada ¿Por qué? Yo luego voy a Orizaba Y me tomo fotos Videos Saludos Y puro para adelante, papá Para la bandita Papá Que me dio un consejo Acabo de embarazar a mi novia Pero murió en el parto Porque apenas tenía... Obviamente, gente Digo eso porque en el stream Me dicen cada cosa Que, ¿qué opinas De que embaracé A mi novia de 8 años? ¿O qué opinas De que mi novia Apenas acaba de salir del kinder? ¿O qué opinas Que embaracé No sé quién? Oye, gente No digan mamadas Dice un dicho El que en pan piensa Hambre tiene 8 años No mames, bro Profan Estás mal de la cabeza, bro Si lo dicen Es porque lo han pensado Estás muy perturbado Profan No mames Se ve que no tienes Se ve que no tienes Cinco sentidos Papá Se ve Se ve que tienes menos Papá No mames Ya escuchaste a mi papá Voy a buscar osos maduros A ver, ¿qué son osos maduros? Manches, te lo juro Yo no sabía que eran osos maduros Y busqué Osos maduros Se pasaron de lanza Unos vatos con Ya se imaginarán Osos maduros Eso no, no, eso no Ya vi que Pasan de lanza Gente Amor, ¿cómo le haces para meterla tantas veces al día? Yo nomás la puedo meter una vez Es que hay que ser cabrón, gente Hay que Entonces, si te tocó, Chabelo, ¿no? Sí, sí me tocó, bro O sea, como cuando me dicen Que te tocó, Chabelo O sea, me tocó verlo O sea, ustedes se refieren O me tocó físicamente No Me tocó verlo O cuando dicen Es que una chaqueta ¿Una chaqueta? Se refiere a una Camarra No, una chaqueta ¿Ya se imaginarán? Antes cuando estaba pequeño Tenía como 12 o 13 años O como 10 o 11 años Gente Me dice Mamá, hijo Ya te traje de tu queso preferido Le digo ¿Cuál es el badón? Oye, amor ¿Cuántas veces la has metido en toda tu vida? No manches No 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 Infinidad de veces Acabas de ¿Qué onda el malducha? Renalgotas Te quiero preguntar algo serio Si cuando te vaya a ver Te doy un regalo También lo vas a poner En el mueble de atrás Me haría sentir muy feliz Si dices que sí Porque te quiero regalar Un tildote tamaño macho No, un tildote no mames bro No, me lo han regalado Tengo un reto para ti Te cuento según un estudio de la Universidad de Harvard No puedes tener tus dos manos levantadas Y después bajar una mientras sigues levantando la otra Dicen que solo el 4% de toda la población puede hacerlo ¿Puedes, René? ¿Cómo así? Inténtalo, René Hazlo Pruébalo Si puedes Según es algo muy difícil, René Se te hizo fácil, René Si pudiste hacerlo con facilidad Significa que te gusta la masacuata René Voltea Voltea Hay una niña Y por cierto, el que voltee le gustan los menores Pero no hay ninguna niña, bro Yo aquí estoy viendo en la cámara, bro No hay ninguna Amor Si, si saben jugar Entonces yo creo que te va a ir bien, eh Si Yo creo que te va a ir bien Si Bueno, conozco ahí a Daniel Zoom Eh, si, si sabe jugar Dile a la pinche vieja que se calle y le haga una sopa marucha Vale, nada, vas a pasar aquí para saludarte Si Ok Bye Bye, bye Se pasan, gente Se pasan con sus homens Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño videíto de risas Que me han hecho Que me hizo el buen un poco de René Gould Daiden DJ Papay